Puro codiciado, fraco, puro codiciado, fraco, puro codiciado, fraco, ¿qué dice? Y si puedes saber que soy un contigo, no soy malo tampoco, soy un individuo, cuido a los niños, Marios conmigo, cuanto menos te encuentras lo que hayan ser, amigos, ya que yo traigo a los mismos desde que no es ideal. Muchos por eso me han gustado y se nos canta la vida, vaciar el mundo en la mano en esa gente actividad. Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Todas las noches cuando agarro la botella Yo te envío por dentro de ella Más astuta y más cabrón en los dematios Que han sentido los un ser conlegiados Hay respaldo del Señor que no se mueve De ser siempre donde quieras en los lados Sabes que no riendo, que tengo corazón Vale pido a ella, presten atención Le dejé receta en esta canción Tomas pa' que sigo, que se me va a hacer ¡Eso es algo bien! Yo te ocuparé Vuelvo para verte Pues ya me va a ser Y de leado y parte del frío Yo estoy creando y me he servido De ser porco me rayado Y sin hacer ruido Te ocuparé Te ocuparé Tus soñadores Y page del frío Me aseguraré Estar ruido ¡Vamos! Vuelvo para verte